Mirá, acá estamos en la Kangoo, motor K4M Las pérdidas de agua, a veces suelen ser un dolor de huevo en estas camionetas, viste? Te voy a contar las posibles, las posibles O sea que me dice que tu mecánico no lo encuentra Bueno, debajo de acá de las tomas de aire, cuando sacamos esto Acá va el termostato Esto, originalmente, viene de PVC, de plástico ¿Qué pasa? Con un tiempo el original se jode Y uno le suele comprar los repuestos, los recambios, viste? De plástico normalmente Y vos los ponés y siempre queda perdiendo agua Yo agarré, conseguí el metálico, viste donde va el termostato Le puse el metálico y no jodió más Obviamente con su respectiva juntita, con su sellador correspondiente y demás Y no jodió más, no perdió más ahí, ¿está bien? Bueno, otra potencial pérdida de agua que me hinchaba los quinotos Era el radiador Si el radiador ya lo hiciste revisar Y no pierde, listo, pasemos a otro punto Colocamos la toma de aire Bueno Este es el deflector Este es el deflector Cuando vos retirás el deflector Abajo hay una flauta de PVC Larga, más o menos de unos 30, 35 centímetros Más o menos Esta flauta en la punta lleva La flauta que estamos hablando Que está debajo del deflector Y cuando sacás el deflector abajo Es una flauta de PVC Que lleva un Norrin en la punta ¿Está bien? Esa también era constantemente un dolor de huevo Perdí agua, perdí agua, perdí agua La cambié como dos o tres veces Y al final resultó ser Que está bien Que yo la había corregido Pero era tanta la presión que levantaba el circuito Que sí o sí tenía que reventar por algún lado Entonces siempre reventaba por algún lado ¿Por qué levantaba la presión? ¿Cuál era el tema cúspide? Con el que ya corregí el tema Era la tapa, loco Era la tapa de cilindro Vos sabés que la saqué Le hice un planito Le compré una junta supermedida No le compres una Por más que sea buena La junta Si es esto, obviamente, ¿no? Comprar una supermedida Porque después te empiezan a echar los quinodos Como que no quiere arrancar Como que le cuesta arrancar en caliente Si le compras una supermedida No pierde compresión Entonces no eché las pelotas Pero yo le corregí Como ya te digo Saqué la tapa de cilindro Le hice un planito Le puse una junta supermedida y demás Y ahí no jodió más No pierde agua por ningún lado Esta más información que esta Ya no te va a hacer falta Porque más que seguro Si no le encuentran la pérdida de agua por ningún lado Es seguramente la tapa, che La tapa de cilindro Que manda la compresión De alguna manera Al circuito de refrigeración Y te la tira por la tapa Por el vaso En algún lado, ¿viste? Pero si no la encontrás por ningún lado Es o esa flauta que te dije La que está abajo del deflector O la tapa Pero no la busques más Porque más de ahí No creo que sea